No me mires candelaria que en la cara se me pone cual purpurea granadina toda llena de rubor No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón No me mires candelaria que en la cara se me pone cual purpurea granadina toda llena de rubor No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón No me mires que tus ojos tienen fuego para mí Porque abrazan de amor candelaria y tornan mi cara color de rubí No me mires que tus ojos tienen fuego para mí Porque abrazan de amor candelaria y tornan mi cara color de rubí No me mires candelaria que en la cara se me pone Cual purpurea granadina toda llena de rubor No me mires que mirando se despiertan los amores Y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón No me mires que tus ojos tienen fuego para mí Porque abrazan de amor candelaria y tornan mi cara color de rubí No me mires candelaria que en la cara se me pone No me mires candelaria que en la cara se me pone No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón. No me mires, candelaria, que en la cara se me pone, cual purpurea granadina, toda llena de rumor. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón. No me mires que tus ojos tienen fuego para mí, porque abrazan de amor candelaria y torcan mi cara color de rubí. No me mires que tus ojos tienen fuego para mí, porque abrazan de amor candelaria y torcan mi cara color de rubí. No me mires, candelaria, que en la cara se me pone, cual purpurea granadina, toda llena de rumor. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón. No me mires que tus ojos tienen fuego para mí, porque abrazan de amor candelaria y torcan mi cara color de rubí. No me mires, candelaria, que en la cara se me pone, cual purpú. Me mires, candelaria, que en la cara se me pone, cual purpurea granadina, toda llena de rumor. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón. No me mires, candelaria, que en la cara se me pone, cual purpurea granadina, toda llena de rumor. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón, de mi corazón. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón. No me mires que mirando se despiertan los amores y aceleras el latir de mi corazón. porque abrazan de amor candelaria y tornan mi cara color de rojo. Caramba mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise así me hubieras querido. Caramba mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dicen. Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos los chismes que solo escucho entre las piedras y el río. Caramba mi amor, caramba, el viento con las espigas aroma de caña fresca y amargos de mandarina. Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba mi amor, caramba, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise así me hubieras querido. Caramba mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dicen. Caramba mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba. Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, 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 las cosas que nos perdimos los chismes que solo escucho entre las piedras y el río. Caramba mi amor, caramba, caramba, el viento con las espigas aroma de caña fresca y amargos de mandarina. Caramba mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba. Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Vaya un pecado digo yo que Margarita tenga una luna grandota y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Vaya un pecado digo yo que Margarita tenga una luna grandota y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Dicen que a Pedro y a Juana los cargan de boca en boca Y dicen que Juan es loca y Pedro es un tarambán Dicen que a Pedro y a Juana los cargan de boca en boca Y dicen que Juan es loca y Pedro es un tarambán A su señor vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grandota Y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Dicen que los vieron ir mar adentro en la piragua Dejándose confundir con el verde azul del agua Dicen que los vieron ir mar adentro en la piragua Dejándose confundir con el verde azul del agua Sí señor vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grandota Y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Y que importancia le dan a tanto bicho hablador Si a Juana le gusta el mar y ese Pedro es pescador Y que importancia le dan a tanto bicho hablador Si a Juana le gusta el mar y ese Pedro es pescador Sí señor vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grandota Y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Vaya un pecado digo yo Que Margarita tenga una luna grandota Y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa Que piensa la muchacha que pila y pila Que piensa el hombre torbo junto a la vieja Que dicen campanas de la capilla Sus notas que tristes parecen quejas Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes Que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes Que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice En el fondo hay un santo día medio peso Una vela que muere en aceite sucio Más allá viene un perro que es puro hueso Ladridos del hambre que Dios le puso Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes Que de historias, que de penas, que de penas Que de lágrimas me dice Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes Que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice Duerme mi tiripón Vamos a engañar la lechuza Y engañar al coco Que ya no asusta Duerme mi tiripón Duerme mi tiripón Vamos a engañar la lechuza Vamos a engañar la lechuza Y engañar al coco Que ya no asusta Duerme mi tiripón Que mañana el sol Brillará en tu cuna Y te contará Cómo fue que un día Perdió la luna Duerme mi tiripón Duerme mi tiripón Duerme mi tiripón Que mañana el sol Brillará en tu cuna Y te contará Cómo fue que un día Perdió la luna, duerme mi tripón. Duerme mi tripón, ya se fue en la tarde cansada. Y llegó la noche, fresquita y muda, duerme mi tripón. A ver a tus ojos la luz del alba, y te enseñará ríos y caminos. Y la montaña, duerme mi tripón. Abrirá tus ojos la luz del alba, y te enseñará ríos y caminos. Y la montaña, duerme mi tripón. De maracas y de tambor, alegrándome por ahí, esa blanca no me quiere así. Que busque un viejo santurro, que no guste de parrandear. Y la misa de nueve a diez, no la pierda y que nunca fume, no beba. De maracas y de tambor, alegrándome por ahí, esa blanca no me quiere así. Que busque un viejo santurro, que no guste de parrandear. Y la misa de nueve a diez, no la pierda y que nunca fume, no beba. De niña, niña, soy de Curvetas, soy, palitero de Minas, soy, soy de Kumacosí, amigo de San Juan. Con mi negra yo voy, donde el merengue está, donde se prende el sol. Esa negra va, soy de Curvetas, soy, palitero de Minas, soy, soy de Kumacosí, amigo de San Juan. Con mi negra yo voy, donde el merengue está, donde hay un taquita, chiquita, chiquita. De maracas y de tambor, alegrándome por ahí, esa blanca no me quiere así. Que busque un viejo santurro, que no guste de parrandear. Y la misa de nueve a diez, no la pierda y que nunca fume, no beba. De niña, niña, de maracas y de tambor, alegrándome por ahí, esa blanca no me quiere así. Que busque un viejo santurro, que no guste de parrandear. Y la misa de nueve a diez, no la pierda y que nunca fume, no beba. De niña, niña, soy de Curvetas, soy, palitero de Minas, soy, soy de Kumacosí, amigo de San Juan. Con mi negra yo voy, donde el merengue está, donde se prende el sol, esa negra va. Soy de Curvetas, soy, palitero de Minas, soy, soy de Kumacosí, amigo de San Juan. Con mi negra yo voy, donde el merengue está, donde hay un taquita, chiquita, chiquita. Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, 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 la. Ayer tarde estaba yo, ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita, ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita, haciéndole cacería, a una triste palomita, a una triste palomita, haciéndole cacería, a una triste palomita, tum tum centinela, tum tum araigá, ahora con una risita, ahora con una risita, la 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 Me la pasaré llorando, si porque canto me arrestan Me la pasaré llorando, porque no arrestan los gallos Que se la pasan cantando Porque no arrestan los gallos Que se la pasan cantando A la prima, 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 a la prima el bordeón A la prima, a la prima, a la prima, a la prima, a la prima el bordeón Que a las mujeres alegran, las alas del corazón Que a las mujeres alegran, las alas del corazón De los pájaros del monte Yo soy el pica a la flor Yo soy el pica a la flor De los pájaros del monte Yo soy el pica a la flor Que me voy pa' la montaña A chuparme lo mejor Que me voy pa' la montaña Que me voy pa' la montaña A chuparme lo mejor A chuparme lo mejor Anda, muchacho allá arriba Decimele hasta ni lao Anda, muchacho allá arriba Decimele hasta ni lao Que el gallo giro perdió Que me mande el colorado Que el gallo giro perdió Que me mande el colorado La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ay, no me obliguen que cante que no puedo Ay, no me obliguen que cante que no puedo Me duele el alma, me duele el corazón Se me acabó la voz y el salero Y el canto me priva la respiración Ay, no me obliguen que cante que no puedo Una noche de encanto y poesía Una noche de encanto y poesía Tu amor curabas con pasión Se hincaba, madre mía, de rodillas A rezarle a la Virgen del Valle una oración Una noche de encanto y poesía Triste paloma con sus plumas blancas Triste paloma con sus plumas blancas Que viene a dormir a mi ribera Y yo les pongo para que descanse Una bella, lindísima palmera Triste paloma con sus plumas blancas Serena está la mar azul del cielo Serena está la mar azul del cielo Luego buscará mi corazón una sirena No puedo oír, no puedo oír No puedo oír que me encuentro enferma Que me han herido las flechas voladoras Serena está la mar azul del cielo Madre, si usted la bendición me niega Madre, si usted la bendición me niega Yo pronto, pronto me alejaré de usted Yo subo al cielo y pongo mis quejas Yo subo al cielo y pongo mis quejas Y adiós los pechos en donde me creen Madre, si usted la bendición me niega Tú estás brava conmigo, anda a mi casa Tú estás brava conmigo, anda a mi casa Yo no te puedo olvidar, amor querido Si mi familia te muestra mala cara Voy a tu casa, conversa contigo Estás brava conmigo, anda a mi casa Virgen del valle, reina de oriente Virgen del valle, reina de oriente Alza tu frente, no te avergüences, no No te avergüences, no te avergüences, no te avergüences Que en la pelea de la victoria Fue coronado Bolívar Libertor Virgen del valle, reina de oriente Ay, no me obliguen que cante que no puedo Ay, no me obliguen que cante que no puedo Me duele el alma, me duele el corazón Se me acabó la voz, se me acabó la voz Y el salero, y el canto me priva la respiración Ay, no me obliguen que cante que no puedo Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo No eres tan brava como mariposa Flor de mayo, flor de mayo Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Agüita de hojitas, perlitas madrugadoras Cabalgando en mi ruso parauleto Brota mi copla y responde el llano Mariposa, 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 flor de mayo Fantasma de sombra y luna, espantos y aparecidos Fantasma de sombra y luna, espantos y aparecidos Azabache, pintadita blanca espuma Canta la lluvia, se acabó el verano Blanca espuma Flor de mayo Flor de mayo Bajarillo verde Bajarillo verde Bajarillo verde verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los brillos que me quita, pajarillo verde Me los vuelven a pegar Ay, 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 si los brillos te me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde, pasaste por mi conujo Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde, pasaste por mi conujo Ay, 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 todo el mundo la supo Pajarillo verde, por tu mala compañera Ay, 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 todo el mundo la supo Pajarillo verde, por tu mala compañera Pajarillo verde, el indio por más que sepa Pajarillo verde siempre dice en la canilla Pajarillo verde, el indio por más que sepa Pajarillo verde siempre dice en la canilla Ay, 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 cógeme la cucharilla Pajarillo verde que está sobre la horqueta Pajarillo verde que te puede dar un indio Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras Ay, 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 hay una ensarta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Ay, 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 hay una ensarta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Pajarillo verde y eso será cuando llueva Uca mal vuetera Jesus, una osana Pajarillo verde y eso será cuando llueva Pajail, aunque llueva